Bueno, la charlita va a ser sobre Storybook.js, que es una librería que nos permite visualizar los componentes que escribimos de UI, de una manera isolada, digamos, del resto de la aplicación, y tiene otras bastantes features que a mí particularmente me interesaron en pos de, por ahí mejorar un poco algunos temas en los que por ahí no estamos mal, pero siempre se puede mejorar y que sobre todo nos ayudarían a generar mejores entregas, por ahí un poco más de, no es la palabra, pero profesionalismo, digamos, en nuestros procesos, y sobre todo en proyectos, en los últimos proyectos que hemos estado, por ahí ha saltado a la vista que algunas cositas de detalles que por ahí parecen, o nos parecían superfluos, son bastante importantes, como detalles de tener consistencia, en cuanto a cómo capitalizamos las palabras en una aplicación, o que todos los botones tengan el mismo formato, digamos, o darle cierta importancia o valor, y que las cosas de UI representen cosas, no solo se vean bonitas, sino que además representen algún estado, información, data o lo que sea, y por otro lado también hay algo en lo que podríamos todavía mejorar, que son temas de integración continua y delivery de nuestras aplicaciones. Entonces, investigando un poco Next.js, me topé con que una de las herramientas de Next.js, que te armaban todo un proyecto completo, más preparado como para producción o no sé qué, venía incluido con Storybook, y ya lo había visto en varios lugares, así que me puse a ver de qué se trataba. Creo que acabo de decir todo lo que está en esta plantilla, en este slide. Inicializar el proyecto de Storybook fue muy sencillo, digamos, un par de comandos sobre una aplicación que vos tengas, esto no tiene que ser React necesariamente, si vos lo haces dentro de una aplicación React, te identifica que esta es una aplicación React, y baja cosas y se configura para poder usarlo dentro de tu aplicación, pero esto lo podés usar con Angular, con algo Vanilla y con otros frameworks, entonces también está bueno a nivel de empresa porque no es solo limitado a proyectos con React. Corremos estos dos comanditos dentro de un proyecto que tengamos, y automáticamente te instala un montón de dependencias, te hace unas carpetitas con ejemplos y demás, y te da scripts para que vos puedas usarlo. Después, a partir de ahí, es, bueno, investigar un poco de qué se trata, cómo se usa, y cómo uno lo involucra en su proceso de desarrollo. Inmediatamente después de instalarlo, cuando hacemos Instagram Storybook, nos genera el Storybook, que ahora van a ver lo que es, y nos da en el localhost 6006, una aplicación donde podemos ir y ver todo lo que son nuestras historias, nuestros componentes, con algunas herramientas y cosas que podemos manipular, e incluso extender, como ya vamos a ver. Con Storybook, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos historias, y la historia, como dice acá, es una captura, como una foto, de un componente, y todas las posibilidades que, o las capacidades que tiene ese componente, aislado de lo que significa el resto de la aplicación, entonces, por un lado, también te lleva a desarrollar las cosas de forma modular, digamos, y no tener algo monolítico, donde si vos tocas algo, se rompe todo, o si lo haces, también Storybook nos va a ayudar a detectar dónde son esos errores, o esos cambios, que por ahí, a simple vista, no son fáciles de detectar. Entonces, cuando nosotros hacemos, inicializamos el Storybook y lo corremos, nos da, en el localhost, una pantallita como esta, donde tenemos nosotros un menú para navegar todos nuestros componentes, ahora vamos a ver cómo hacemos que nuestros componentes aparezcan acá, un previsualizador, y varias otras opciones, que ya vienen por defecto, y otras muchas que podemos agregar, ya que hay como una comunidad que genera addons y cosas, así que uno lo va adaptando a qué es lo que más le interesa. Voy a ir directamente a mostrarles ejemplos y lo que he estado más o menos preparando para hacer esta introducción inicial a Storybook, y si todo sale bien, por ahí interesarlos a que lo incluyamos. Ah, no te reconoce. Hay alguien ahí desmonteado. Bien. Esperen que tengo que ver cómo comparto las otras pantallas. Ok, bien. Entonces, yo creé un simple proyecto React, que está totalmente vacío, no tiene nada. Esta es la aplicación, que simplemente tiene un botón y un select. borré todo lo extra, y al correr o instalar Storybook, esto me generó una carpetita de punto Storybook con algunas configuraciones que nosotros podemos agregar, configuraciones de addons y demás. Una carpetita de Stories donde viene con algunos ejemplos, la mayoría los borré y dejé uno de un botón que es uno de los que trae. Y te instala todas las dependencias y además te provee de dos comanditos, que son Storybook, que es para levantar este ambiente local con nuestro listado de componentes y demás, y Build Storybook, que con Build Storybook algo que está bueno es que te genera una página estática con lo que yo ahora tengo en el localhost 6.000. Este es el Storybook de mi aplicación y el comandito de Build Storybook te genera una página estática. Esto está bueno porque vos lo podés subir a una branch de GitHub Pages por ahí y tener subido el Storybook de tu aplicación para que lo pueda ver un diseñador o cualquier persona. Y acá tenemos este botón, por ejemplo, que te trae la herramientita como ejemplo. Y cada Story tiene distintos estados que vos podés configurar para poder ver las distintas caras de un componente que los podés navegar desde acá. Entonces acá veo el botón Large y el botón Small. Y además, infiriendo el código y en este caso usando React de las PropTypes también te ofrece un montón de controlcitos para que vos los puedas manipular y ver qué es lo que pasa cuando vos combinás distintas propiedades de un componente para generar un nuevo estado. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decirle que no sea primario y ver la versión chiquita o la versión grande del componente. También se pueden configurar acciones handlers de un clic para un botón o cosas por el estilo. En este caso no tiene ninguna. Y yo instalé un addon de accesibilidad que simplemente con instalar lo que fueron un par de líneas ya hace controles sobre los componentes para ver si estás cumpliendo con cuestiones de accesibilidad y si no podés rápidamente detectarlas que por ahí son detalles que a uno se le va a la hora del desarrollo de querer mostrar rápidamente algo que funcione o que haga lo que pidió un requerimiento y por ahí ese resultado no es algo que está preparado con todos los detallitos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de sacar algo a producción. Accesibilidad es uno de esos temas que muchas veces se nos van de las manos Entonces ¿Cómo llegamos de un botón o un select que yo creé un select muy feo por acá en nuestra aplicación para que esto se vea reflejado en nuestro storybook? Simplemente se crean un archivito que es el nombre que nosotros queramos .stories y esos archivitos están definidos de la siguiente forma nosotros yo importo el componente del que quiero hacer esta historia y exporto un objeto con configuraciones que van a hacer que storybook la herramienta los pueda los encuentre y sepa qué hacer con ellos por ejemplo en este caso algo que está bueno es que con el título yo defino rutas acá inputs commons lo guardo y automáticamente en el storybook lo tengo separado en categorías lo que son componentes de una funcionalidad en específica o globales a nivel de aplicación o por lo que a mí se me ocurra para navegarlo encontrarlos y también entender de qué forman parte o en qué módulo están por ejemplo sea fácil y solo con cambiarle acá en el título como si fuese un pad de de la de la computadora yo puedo generar esas rutas y cambiar cómo cómo los navego dentro del storybook después le digo qué componente es y acá tiene mucha customización es bastante sensible también y por ejemplo para el size del select yo le definí un control de tipo select y le doy una cantidad de de parámetros que se le pueden configurar ¿por qué? porque en realidad el size de este select es es una propiedad que es un string nada más entonces si yo no configuro eso alguien viene a storybook y en este lugar donde están los controles vos tendrías la opción de escribir libremente que eso por ahí vos en la aplicación no lo permitís y además vos tenés un set determinado para esa de valores para esa propiedad en específico y entonces configurando ahí en la story yo puedo decir ok los controles van a ser hacerme un select o puede ser un radio button o algo con múltiples valores o lo que yo quiera para este componente en este caso elegí un select y a través de acá yo puedo controlarlo para poder visualizarlo en el storybook acá las opciones también todos los que son los atributos de ese componente que te vienen por prop types son mapeados en estos controles y yo los puedo modificar entonces por ejemplo quiero ver cómo se comporta el componente cuando la opción es súper larga y sin necesidad de hacer cambios en el código o ser un desarrollador puedo hacerlo y puedo hacer esas validaciones de UI fácilmente digamos si alguien quiere decir algo en cualquier momento me interrumpe y acá es donde yo defino estos distintos estados que tiene el componente acá podría escribir otro más que sea cuál es el estado cuando un botón se le hace un hover para poder definir otro estado del componente digamos y que me aparezca en este listado para después poder visualizar cómo se ve el componente cuando alguien le hace un hover que pasa arriba al mouse por ejemplo otra cosa que está muy buena y que viene ya por defecto es que te genera documentación de cada componente que a simple vista está buenísimo súper detallada te da la descripción qué tipo de parámetros recibe y estas páginas se pueden editar como uno quiera para poder hacer documentaciones más personalizadas ponele y después publicarlo en algún lado o simplemente publicar el storybook que como ya vimos lo podemos hacer un comando te genera una página estática con todo esto así que esto además hay opciones para cambiar el viewport o el color de fondo para que vos lo puedas ver en contraste con otras cosas y algo que yo generé acá es que de la aplicación me generé una story con un solo estado primario que importa el componente de app o sea todo el componente y lo renderiza entonces yo tengo también incluso le puse pages para poder identificarlo y que se me diferencie en el storybook entonces puedo también ver un grupo de componentes que son este el select y este botoncito que está acá que es lo mismo que está en la aplicación esta es la aplicación corriendo la aplicación de react y tengo también el traqueo de una página no solo un solo componente en el storybook esto ya de por sí está está bueno a la hora de desarrollar por ahí para el developer el producto final puede ser una página estática que se postee en algún lado para que gente de otras áreas o también de desarrollo pueda ver inspeccionar y ver qué componentes se están tratando estilos esto soporta por ahí aplicarle temas dark theme por ejemplo se puede instalar add-ons de material UI si está trabajando como material UI pero otra otra ¿alguien se quedó sin audio? sí sí pensé que yo también pensé que era yo pero ahí el chulo no te no te escuchamos creo que el no nos va a ver está enchufadísimo ¿sigue explicando? ¡Liarchu! por lo visto sí llámalo por teléfono a ver le va a sonar el teléfono ahí le sonó la aplicación de la actora justo entró en la recta final ¡Golosí no! ¡Golosí ¡Golosí no! ¡Golosí Gracias. ¿Volviste? ¿Hace cuánto me fui? Storybook.js Hace un minuto Storybook con los add-ons de material Era Storybook y yo escuché Story nada más Bueno, arranco de vuelta Y eso es todo, muchas gracias Cuando empezaste a mostrar parece que se te apagó el audio Ok ¿Siguen viendo la pantalla? Sí Ahí conecté los auriculares, por ahí fue eso Uy, me presentaron a llegar llamadas y me asusté un montón Bien Chromatic, voy de vuelta Chromatic es un servicio web donde yo me hice mi usuario gratuitamente creé un proyecto conecté con GitHub eso me hizo seleccionar un repo donde yo tengo hosteado la aplicación se conectó con GitHub trajo todo el código y desde acá yo puedo desde la aplicación correr este comando de Chromatic con un código que ellos me pasan que es el token del proyecto y generar estos builds que es es este Storybook que yo le estaba mostrando en mi local pero acá está publicado online yo esto se lo puedo compartir y todos pueden acceder esto también funciona como una especie de control de versionado muy parecido a GitHub donde yo para este proyecto puedo agregar colaboradores y demás y por ahí la parte más interesante es que yo desde el repo me vine a las opciones del repo y agregué que para la branch de master agregué una regla que esta automáticamente me apareció acá que digo requiero que pase el estado de Storybook ¿qué es lo que me hace esto? vamos a hacer el ejemplito de la prueba ahora estamos en master voy a publicar ¿me siguen escuchando? no bueno entonces vamos a hacer algún cambio voy a sacar una feature branch donde por ejemplo voy a ir a este select y voy a cambiar los estilos y voy a decir que sea de otro color el estado primary entonces vamos a ponerle un azul clarito por ejemplo acá tengo la aplicación corriendo entonces se actualizó bien feo va a estar y yo también tengo mi Storybook local corriendo entonces también puedo ver que el estado del select primario cambió a este nuevo colorcito bueno hermoso una vez que ya listo tengo el cambio y lo quiero aprobar voy a pujear estos cambios change select color lo pujeo al repo y voy a crear un pr a master select color ok lo creo completo toda la descripción como siempre y ahora el pujear a master crear un pr tiene estos checks que yo configure de Storybook que es lo que me dice estoy esperando a que publiques el el Storybook digamos sí el Storybook y el estado de esta branch entonces me vengo por aquí abro una consolita y vamos a correr este comando que teníamos por aquí que se llama chromatic npm npm chromatic esto que hace se conecta con Storybook le pega el repo baja baja la la branch en la que estoy parado y genera el Storybook eso lo publica y me genera una build y vamos a ver qué más hace lo lindo de esto es que tenemos git para revisar el código pero no sabemos realmente esto que hizo para el usuario final y ahora con esta herramienta vamos a los PR esto agarra los PR del repo y cuando esto termine de trabajar me va a mostrar los cambios de UI que hay entre los distintos componentes cuáles fueron afectados cuál es el div y parecido a lo que hacemos con GitHub esos PR lo podemos revisar pero es otro tipo de y se lo compartís a un diseñador al mismo cliente antes de que apruebe y antes de que hayas mergeado el código porque tiene que pasar esa validación lo bueno que tiene es que la versión gratuita te permite 5000 snapshots de componentes al mes o sea que incluso se puede hasta usar así y si no si tu aplicación creció lo suficiente para que no te alcance vale totalmente la pena pagarlo me parece esto está terminando refresco los requests y acá tengo un PR donde si me voy a GitHub me dice que ya se publicó que falta la revisión de UI y que pasen los test de UI entonces desde Chromatic si yo me meto el PR acá podemos ver todos los cambios de UI uno al lado del otro entonces acá me dice que el el home porque este incluye al botón de al select me cambió de color me muestra cuál es la la diferencia y que esto me dice que es nuevo porque me parece que no lo había apoyado antes pero si no me marcaría el div y puedo también digamos agarrar y asignar reviewers o invitar gente al equipo a este proyecto de los usuarios de GitHub de mi organización para que validen los cambios de UI esto también genera digamos conversaciones todo como como en en GitHub una vez que el PR de UI se aprobó pasa automáticamente ese check de GitHub y por otro lado están la parte de los UI tests que estos son tenés que validar los cambios de ese build esto por otro lado está bueno porque te lo prueban en browsers puedes agarrar y habilitar para que lo pruebe en más de un browser entonces yo me voy a revisar los cambios acá tengo los divs de tanto de código como de UI que se realizaron a través de CPR venís los aceptas y recién ahora podemos merchear el pull request una vez que esto se merchea yo debería generar o republicar cuál es el build de storybook en chromatic de master entonces por ahí debería merchearlo bajar mi master y publicarlo pero le di otra vueltita de tuerca porque también está muy bien documentado en lo que es storybook y me generé un github actions que lo que hace es que una vez que yo mercheo código master viene ejecuta esta acción que lo que va a hacer es justamente agarrar de master lo que se mercheó y generarme la build nueva del storybook en chromatic esto hay un montón por ahí de opciones cosas más que se le pueden agregar a través de github actions o de cualquier otra herramienta de continuous integration así que se puede vamos a hacer crecer un montón pero ya esto me parece que es un montón y que está muy bueno al proceso no le agrega por ahí tanto de esfuerzo yo diría que es muy poco y te ayuda en muchas buenas prácticas muchas las hace por vos te documenta los los componentes y por ahí incluso estas validaciones de los componentes en cuestiones de accesibilidad que a uno se le pasa además también están automatizadas acá por ejemplo me falló una el contraste me dice me está reclamando que encontraste entre el texto y el botón no es lo suficiente y esto lo hizo mágicamente así que no sé si se me escapa algo eso es un resumen e introducción a storybook y cómo podríamos usarlo nosotros para meterlo en nuestro nuestro proceso de desarrollo si abren preguntas o si quieren ahondar en algo en particular Dimas perdón no alcancé a ver cómo usas cómo usas ese componente en el código volviendo a la aplicación en react vos creás el story a partir de ese componente y qué terminás usando digamos el componente o el story incluso si yo por ejemplo agarro y me voy a keyline ahora y al lado del componente le creo un story eso ya se va a generar o se va a crear del lado del story pero los componentes yo acá creé un select que la única diferencia entre lo que nosotros creamos es que le agregué prop types porque esto ayuda a a storybook a identificar los tipos para poder agregarmelos en este add-on que es el de controles que ya viene por defecto instalado pero en la aplicación en sí yo lo importé como siempre y lo usé como siempre no te agrega algo que vos tengas que hacer y es muy fácil de meter en aplicaciones existentes por ese mismo motivo y esto está pensado para componentes así digamos chicos o o podés diseñar componentes mucho más grandes podés diseñar componentes mucho más grandes al tamaño que vos quieras ahí por ahí lo que te ayuda es a a ordenarte y vos entender cuando tu componente está siendo muy grande o muy chico cuando te convendría partirlo que esto no es algo nuevo que traiga la herramienta sino que es una práctica que nos encontramos todos los días pero sí al pensar si esto se puede documentar de manera aislada hay ciertas cosas que en vez de jarkoidarlas adentro de un componente las podría abstraer y también bueno en su inverso también hay que tener cuidado a cuánto estás abstrayendo demasiado y el componente por ahí recibe 15 propiedades distintas para poder ajustarse a todos tus comportamientos entonces es un tiro y afloje que existe independientemente de si usas storybook o no pero por ahí es más fácil de controlar cuando vos estás viendo como tus propiedades como las propiedades que recibe un componente generan n combinaciones que te afectan a la UI de tu aplicación pero volviendo un poco si yo voy aquí la instalo con esos dos comanditos storybook y genero archivitos de stories ya se podría crear una documentación y librería de todos los o por lo menos los elementos básicos que hay los botones etc si vos al componente por ejemplo le podríamos haber agregado es un poco que te cambia la cabeza hacer que el componente sea responsable de controlar algunas cositas como haberle agregado a todos los botones o a todos los títulos que hagan minúsculo todo el texto y capitalicen la primera letra entonces nos evitaríamos por ahí recorrer toda la aplicación para controlar que la capitalización esté bien si ya lo ponemos como regla del componente si eso hubiese pasado y nosotros hubiésemos tenido acá un botón por ejemplo y alguien viene acá y escribe que el label es hola y esto hubieses visto que está todo en mayúscula rápidamente capturas un error porque uno podría haber programado que en el componente si el label viene todo en mayúscula te lo pase a primera letra mayúscula y el resto minúscula es mucho más fácil verlo de esta manera con el storybook que a través de simplemente interpretar el código sobre todo porque por ahí el desarrollador está muy metido en el código y esto lo hubiese visto mucho más fácil un diseñador también tiene addons que vos podés agregarle para ver el código fuente acá o conectarlo con GraphQL para hacer o emular requests si un componente depende de tiene manejo de asincronismo de distintos estados cuando está cargando o esperando data cuando le llega la data como la muestra así que es súper completo y preparado no sólo para el simple caso de un botón o una lista claro claro está bueno sí te saca un poco digamos el tener que esperar a definir la lógica de negocio o tener datos para ver cómo se comporta el componente y esto es es de código digamos a UI no hay una forma de hacer yo diseño el componente acá y lo traslado a un código digamos no permite hacer algo así no que yo sepa no hay ninguno salvo que haya algún add-on que te permita hacerlo pero hay bastantes que te permiten por ejemplo tener el CSS acá y vos modificarlo y verlo a lo mejor agarrás lo copiás acá y lo pegas allá claro pero en principio es de código a a esta vista o presentación me interesa por ejemplo saber si está Bernie si alguna vez has trabajado con algo por el estilo o si lo ves que sería algo útil o que vos no sé si se entiende si lo veo como muy alineado a como digamos a como se está trabajando en Figma con las literías ¿no? lo veo como eso está buenísimo Sí justo hoy nos encontramos con un caso que me hizo acordar digamos a esta aplicación No Bernie que encontró una falla en un selector un drop down el selector de aplicaciones que no se veía digamos una porción el selector no se veía y eso se pasó digamos en el fue un bug digamos que se pasó en el momento del desarrollo ¿no? y lo encontramos tarde ya deployado a de casualidad nada más hubiese descubriendo tenido este tipo de aplicación tal vez eso se hubiese revisado y hubiese saltado antes el problema Totalmente Totalmente yo creo que no sé no me sé mucho más que agregar porque el hecho por ahí de usarlo sobre todo con Chromatic y tener esta esta parte de versionado y de realmente visualizar cuáles son los cambios que afectan un mercheo de código nuevo a master hablan por sí solo digamos el control que vos tenés sobre estas cosas no sé falta defenderlas mucho por ahí Claro y cuando vos tiraste el pull request digamos se dispara el job ese para chequear storybook digamos el build storybook solamente si vos tocaste un story o se tiras con cualquier tipo de commit se dispara es casi seguro que con cualquier tipo de de commit ok o sea que vos después de hacer un pull request o algo tenés que correr ese Chromebook Chromatic para compilarlo digamos a mano y esperar claro de todas maneras así como agregué un github actions para para generar el build de master también se puede hacer de que de que cada yo incluso lo limité a master pero por defecto lo hace con cada branch ok ok cada branch te generaría el build y lo único que tendrías que hacer es venir acá y aprobarlos que si vos sabés que si yo sé que trae cambios de UI vengo al PR y pongo como en github que un que un UX venga y me controle los cambios si no directamente los apruebo y ya está claro está bueno esto dice thanks están todos los aplausos monteados chicos perdón yo estoy con mi mujer acá que ya está teniendo una reunión también así que a veces me muteo pero muy bueno muy bueno y el chico este esto esto digamos de todas maneras hay que arrancarlo con un proyecto de cero digamos eso es lo que yo decía no necesariamente no es difícil agregarlo a un proyecto ya existente se puede hacer totalmente escalonado no hace falta atacar o hacer un gran cambio sino que se puede empezar de a poco no va a afectar a a la funcionalidad no te va a romper código por agregar esta herramienta y y también bueno es otro que está bueno porque no solo es para react también se podría aplicar en proyectos de angular o lo que sea bueno puedes arrancar con Omar en cuanto a un listo claro pero si vos ponene que entras ahora en cualquier proyecto y qué sé yo ya vas a tener un montón de elementos definidos que no están digamos abarcados por eso y y cuando vayas a introducir o crear funcionalidades nuevos pero que usan los mismos tipos llamémos componentes que ya existen en otros lados del código te queda como un poco de mismatch lo que pasa es que no es que yo uso esto no es que yo uso este select en la aplicación y además genero una copia que es la que yo controlo sino que yo controlo el que se usa entonces lo que vos agregarías en una aplicación que ya existe es componente a componente o partecitas a partecitas cuál es la que vos querés empezar a controlar está bien ok sí good ¿a quién le pareció útil? a mí a mí también ahí también a mí me pareció bastante útil buenísimo como una guía a cada elemento ejemplo los selectores los botones deja como una guía de no se olviden de hacer estas cosas para implementarlo en tal vista una vez ya implementado la story sí tal cual y por otro lado también algo que está bueno es cuando vos no te acordabas que este botón que estás tocando se usa en aquella vista inmediatamente te va a decir che esta vista cambió fíjate cómo quedó ha pasado muchas veces eso me parece bastante útil interesante ¿vino Mar? no me escribió el stack creo pero estaba yo justo ok bueno entonces creo que sí vino en algún momento porque me dijo no te escuchamos ah sí está no no lo dejaba hablar a Mar me quedó sin permitirle ahí estás ahora podés hablar a Mar ¿por qué no me dejás hablar? perdón Marcito vos sabías que te lo iba a criticar por eso no quería dejar a Mar no venga venga es demasiado fácil que me digan que está bueno no a mí me pareció muy útil pero no para Quantum Leap vale no no sí está muy buena la herramienta y está bueno porque te genera como una cadena de dependencias a nivel de GitHub eso me encantó que que el PR dependa de cosas externas que aporten al proceso está buenísimo no en general me encantó y puede ser muy útil muy bueno hecho gracias gracias quería en principio por ahí siempre quise hacer algo más más técnico otro tema para que sea más en profundidad pero realmente esto si bien es como simple o la charla es simple de dar porque es como cualquier charla que te encontrás en YouTube es introductoria un how to y mostrar un ejemplo fácil sin embargo el nivel de utilidad o de beneficio que te da me parece que varía mucho la pena está bárbaro este bueno veremos donde donde lo aplicamos para para después tener otra 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 charla o mini charla más de retro tal cual cómo fue la experiencia este bueno vas a hacer me dijeron que vas a sortear un iPad o algo así entre sí una clase de cambio podrías sortear por lo menos algo sí pero no compraron los numeritos ¿no? no no los nombres puedes usar y bueno nos vamos entonces muy bueno el hecho este y gracias por prepararnos gracias a ustedes por atender y bien explicado además además de bueno la información en realidad bien explicado así que todo muy bien eso eso es bueno escucharlo espero que para el resto haya sido lo mismo y no haya mareado por ahí no no estuvo muy bueno lo único que viste vos me delirabas por usar prop types bueno pero yo decía no prop types y types ni una ni otra pero sí está bueno en este caso ayuda un montón usé un componente funcional me sorprende que no me haya dicho nada con eso bueno voy a pasar pausar saliendo de tu zona de confort no está volviendo ¿cómo se pausa el recording? stop ahí estamos gracias